Espérame, espérame. Pues bueno, ahí está. Ya regresamos aquí a la revista de la UNA. Vamos a tener más información. Y bueno, pues es hora de enlazarnos con mi compañera Melissa Esquibias, quien tuvo una agenda cultural bastante movida este fin de semana. Melissa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. Oye, pues cuéntanos un poco de lo que estuviste haciendo. Sé que desde el viernes estuviste en algunas actividades en el Centro de Ciencias Explora, otras actividades también culturales que nos has estado reportando a través de nuestro sitio y que bueno, ahora queremos platicar contigo. Así es, Carmen. Como bien lo comentabas, el viernes se celebró el 24 aniversario del Centro de Ciencias Explora, este espacio de divulgación científica que se ha consolidado como uno de los más importantes de la región Bajío y del país. Pues es un terreno bastante amplio con una vasta cantidad de exposiciones interactivas donde todo el público puede asistir y conocer y profundizar un poco más en lo que se hace en el que hace científico y tecnológico. El día viernes se llevó a cabo una ceremonia protocolaria en la cual asistió el presidente del patronato Explora, el ingeniero Juan Carlos Ortega, representante del municipio y el delegado de Educación de aquí de la ciudad de León. Se llevó a cabo una proyección del nuevo documental que se estará exhibiendo. A partir del 1 de diciembre es un documental de ballenas, bastante interesante por la proyección. Además que es en el formato, además como bien sabemos, tuvimos la oportunidad de presenciar y lo recomiendo ampliamente para que pueda darse una vuelta. A partir del próximo 1 de diciembre, además se reconoció la labor del ingeniero Juan Carlos por estos 24 años consolidando este espacio y dándole cada vez mayor contenido en conjunto con el patronato de Explora y las autoridades municipales que han colaborado y se han sumado a este esfuerzo desde hace ya 24 años. Además se inauguró una nueva sala interactiva con el objetivo de profundizar y divulgar más en el concepto de innovación, de cómo la innovación científica puede llegar a tener pros y contras, pueden los asistentes participar en actividades que los puedan enjaque en dilemas éticos de biotecnología, de cuestiones ambientales, además de una sala de ciencia ficción que nos pareció bastante interesante. Este espacio está abierto de lunes a domingo, perdón, de martes a domingo y pueden ahí darse una vuelta para participar en las actividades que tiene este espacio que además el próximo año continuará con su etapa de transformación. Oye Melissa, pues es importante, ya son 24 años de este centro de ciencias, se ha avanzado bastante bueno, esta proyección ahora que tú comentas sobre las ballenas se ve bastante interesante ojalá podamos después ir a verla, pero bueno, además de este evento que tuviste en Explora también hiciste otras actividades el fin de semana, el sábado, también sé que tuviste bastante trabajo cuéntanos qué hubo por ahí el día sábado. El sábado se llevó a cabo bien desde el día jueves en el centro de la ciudad, en algunos establecimientos un circuito urbano en el cual participaron diferentes ponentes en materia artística y creación y joyería, en telas. El sábado tuvimos la oportunidad de acompañar al Colegio de Diseñadores de Guanajuato Matapena en una feria multisensorial en la cual convocaron al público a participar en distintos talleres en los cuales pudieran activar un poco sus cinco sentidos de manera independiente cada uno. hubo un panel en el cual participaron entre activistas, académicos, estuvo la diputada Alejandra Gutiérrez del PAN también participando. En el tema de la inclusión, cómo aplicarlo desde distintas perspectivas y cómo se visualiza también desde distintos ámbitos este tema que está tan en boda, que se trata de una sociedad cada vez más influyente, pues fue bastante interesante ver cómo participaban los distintos ponentes, profesores de la calle, activistas del colectivo LGBT y una experta en inclusión para personas con discapacidad en el ámbito empresarial. Y los demás talleres también se llevaron a cabo de manera simultánea, el público bastante participativo. Eso fue lo que tuvimos el día sábado. Melisa, pues estas notas ya tú las tienes dentro del portal. Hay que invitar también a la gente a que ingrese allá a nuestro portal de zonafranca.mx. En la sección de francamente usted podrá encontrar el reporte puntual de nuestra compañera Melisa Esquibes, quien tuvo bastante actividades este fin de semana, no paró y bueno, ahí va a poder ver reflejado el trabajo que ella estuvo realizando. Melisa, agradecemos muchísimo esta participación. No sé si tengas otra aportación más que darnos. Sí, el día de ayer acompañamos a nuestros amigos de la Casa Azul en una feria del tambor, este instrumento millonario que lo comentó bien ayer el maestro de ceremonias, es el primer instrumento que se creó por el ser humano. Participaron en distintas agrupaciones de distintos géneros, hubo interpretación de salsa, música prehispánica, un colectivo de música prehispánica, que además mostró el uso y el nombre de diferentes instrumentos que pocas veces son conocidos debido a su tradición milenaria y a la homogenización de la música actual. Fue bastante interesante y fue bastante puntual el evento debido a que el día de ayer, pues es un día en el cual la Calzada de los Héroes es un sitio bastante transitado por las familias, es el sitio donde se llevó a cabo el evento. Entonces sí hubo bastante afluencia de público, finalmente concluyeron con una banda de rock, una escuela de danza polinesia, estuvo también por ahí haciendo una exhibición con sus alumnas. Entonces los chicos de Casa Azul se están moviendo un poco más, están saliendo del espacio y llevan a diferentes puntos de la ciudad las actividades que realizan dentro. Pues importante estas muestras, expresiones culturales, sobre todo en espacios públicos, así como lo mencionas de la Casa Azul, Melisa, pues ahí también tiene usted las imágenes que hicieron a favor de tomar a nuestros amigos de producción y pues el reporte puntual, como lo mencionaba, lo puede obtener también a través de nuestro sitio web para que pueda leer la nota, ver el video, compartirla. Pues te agradecemos mucho el reporte y el trabajo este fin de semana, Melisa. Gracias a ti, Carmen. Nos vemos el jueves con la agenda. Claro que sí, hasta el jueves con la agenda y que tengas buena tarde. Melisa Esquivias al teléfono. Y bueno, pues nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a la revista de La Una.